Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amigos. Los saluda su amiga Norma Lamosha Rodríguez, actriz de cine mexicano. Quiero agradecer por este medio al señor productor Aquiles Pamanes por esta gran invitación a este magnífico evento que año con año se hace aquí en Torreón, Coahuila, que es el inicio de la primavera. Gran desfile. Y bueno, estoy muy contenta, muy agradecida y por supuesto que estaré ahí con ustedes. Los espero a todos mis amigos de Coahuila, Durango y puntos circunvecinos. Y nuevamente agradezco al señor productor Pamanes. Bendecida tarde, los quiere su amiga Norma Lamosha Rodríguez. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bendiciones.